Gracias. 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 En dos proyectos, dos proyectos, pero, digamos, muy grandes, muy grandes en total, 25 investigadores. 25 investigadores son muchos para lo que es el tamaño habitual de estos proyectos de investigación. 25 investigadores organizados, así, digamos, en dos subproyectos, uno que, como sabéis muy bien, pivota alrededor de la UNED, que coordina Diana Carrió, y otro que pivota alrededor, digamos, en la Universidad de Barcelona, que coordino yo, ¿no? En dos proyectos que, digamos, tienen cada uno un ámbito específico. Yo pensaba que pasa ya en el VAR, que no vienen del VAR, menos mal. Entonces, dos proyectos que tienen cada uno un ámbito específico, pero complementario. Por un lado, un proyecto centrado específicamente o más directamente en cuestiones sobre la diplomacia y las transferencias culturales. Y un segundo proyecto, centrado más específicamente en las relaciones culturales entre Italia y España, el papel de la cultura de España, de Italia, perdón, de Italia en la configuración de la imagen pública de la monarquía de España, y la proyección de esta cultura italiana luego en el mundo de ultramar. Esos son los dos ámbitos de los proyectos. Digamos que son proyectos, digamos, ambiciosos. Somos muchos investigadores y tenemos la ambición de hacer algo interesante. Mira, yo quisiera empezar insistiendo en un punto, que es el siguiente. A nosotros, a Diana y a mí, nos gustaría, como coordinadores de estos proyectos, que estos cuatro años que tenemos por delante, que es el tiempo de duración de estos proyectos, pues fueran, llamémosle, por decirlo de algún modo, una aventura intelectual. Es decir, que estos proyectos respondieran a un objetivo intelectual interesante y ambicioso. Es evidente que cada uno de los investigadores y las investigadoras de los proyectos, pues luego seguirá haciendo otras cosas. Pero en lo que se refiere a su actividad de investigación relacionada con los proyectos, nuestro deseo sería que fuera una actividad lo más coordinada posible y una actividad que sea retroalimentada con encuentros periódicos que pudiéramos tener similares a este. Por lo tanto, tomaros la participación, los que estáis en los proyectos, tomaros la participación en estos proyectos como una posibilidad de interactuar, como una posibilidad de enriquecernos mutuamente con experiencias, con ideas, con… Bien, por eso estas reuniones son tan importantes. Aquí estamos personas que trabajamos en universidades distintas, en centros de investigación distintos, en países distintos, y nos parecía que era muy interesante, pues ahora, al inicio de esta singladura, tener una sesión como la de hoy. Una sesión como la de hoy que, ante todo, sirve para una cosa, que es para conocernos los que todavía no nos conociéramos y para conocernos mejor los que quizá hayamos tenido o hayáis podido tener una relación entre vosotros más esporádica. Conocernos de manera que también cada uno pudiera presentar, en un tiempo necesariamente muy limitado, pero cada uno pudiera presentar un poquito sus ideas, su proyecto también personal, investigador para estos próximos años, de tal manera que todos pudiéramos ver, bueno, pues en qué encaja, cómo se podría coordinar esto, con lo que tengo intención de hacer yo, y cómo a partir de ahí podemos establecer sinergias. Nos gustaría que pudiéramos hablar también, si el tiempo nos lo permite, pues de posibles iniciativas conjuntas. Por ejemplo, muchos de los que estamos en estos proyectos ya llevamos años colaborando en el pasado y en proyectos anteriores. Esta mañana, no, ayer lo hablábamos con Paola, que acaba de llegar ahora, que, por ejemplo, una experiencia muy interesante que tuvimos en proyectos anteriores fue la de presentar paneles conjuntos, por ejemplo, cuando fuimos a Berlín, ¿verdad?, hace dos años o dos años y medio, cuando luego fuimos a Lisboa, en otro congreso del CHAM. Entonces, esto nos ayuda mucho porque también nos obliga a decir, bueno, vamos a preparar una cosa conjunta que presente la actividad de los investigadores del proyecto, pero que también sirva para dar a conocer el trabajo que se hace desde los proyectos. Ojalá que en los próximos años, pues, surjan otras iniciativas como esta. Surjan también la posibilidad de organizar algunos seminarios abiertos. La verdad, la jornada de hoy, digamos, es casi, casi una jornada de puertas, serían puertas cerradas, pero en el futuro nos gustaría que ese tipo de actividades pudieran tener un carácter abierto y no los en algún momento hemos comentado también, quizá, la posibilidad de organizar un congreso que pudiera atraer a investigadores que estén haciendo cosas similares a las que nos interesan a nosotros. Bueno, en todo caso, y yo quiero ir acabando porque si no ya voy a ser el primero en desfasar todavía más el horario, en todo caso hay un punto que para nosotros sí que es muy importante, que es la memoria científica. Creo que todos los que estáis en los proyectos tenéis una copia de la memoria científica que presentamos en su momento para la aprobación de estos proyectos. Aquí hay una cuestión puramente, digamos, organizativa o factual, no sé cómo hay que llamarla, pero que es que cada vez más en las justificaciones que nos piden, nos dicen, oiga, y lo que usted está haciendo, cómo se adapta a la memoria científica que usted presentó. Por lo tanto, ya cada vez es más difícil, dijimos que haríamos una cosa y luego hemos hecho otra distinta. No, 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 oiga, ¿qué han hecho ustedes? Y si no nos ajustamos a lo que hemos dicho que haremos, pues esto luego crea algunas dificultades. Pero al margen de esto, que sería una cosa puramente, si queréis, administrativa y tampoco de gran importancia, nos parecía que la memoria, que fue un documento al que le dedicamos bastante tiempo de preparación, que sin duda es muy mejorable, que sin duda tiene puntos criticables, pero que la memoria fuera una pauta para nuestro trabajo en los próximos años, nuestro trabajo específicamente relacionado con el proyecto. Insisto, luego cada una, cada uno hará otras cosas, pero que fuera una pauta para nuestro trabajo relacionado con el proyecto. Yo me acuerdo que hace unos años, aquí en España, había un político que, cuando le hablaban de posibles pactos, él siempre decía, programa, 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 y entonces siempre, hay que pactar sobre los programas, ¿no? Bueno, pues yo digo, memoria, 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 ¿no? Es decir que tenemos que leernos la memoria de investigación, insisto, cuestionad lo que creáis que es cuestionable, decídnoslo con toda libertad, mira, yo esto no lo veo claro, me parece que esta hipótesis es muy arriesgada, me parece que esta afirmación es muy inexacta, lo que queráis, lo que consideréis que es mejorable, decídnoslo, pero que la memoria nos sirva como una guía para el trabajo conjunto. Veréis que es una memoria que tiene como dos bloques, uno general, que es, digamos, de todo el proyecto, y dos bloques, o uno particular dividido en dos, que es el trabajo específico de cada subproyecto. El primer apartado, el bloque general, común, es un apartado que contiene una reflexión teórica que puede parecer muy general y quizás la parte que puede resultar más discutible, ¿no? Los que lo habéis leído, ya os acordáis, de que ahí se habla, ¿no?, de cómo nuestro objetivo es reflexionar sobre el papel de la cultura en la configuración de los sistemas políticos complejos. Bueno, el mismo concepto de sistema político complejo puede ser discutible, nuestra idea es que la monarquía de España fue un sistema político complejo, es decir, fue un rompecabezas formado por piezas muy diferentes, a esto nos referimos cuando hablamos de un sistema político complejo, piezas que había que ensamblar, piezas que en algunos casos tenían una larga tradición de enfrentamientos anteriores entre sí, ¿no? y cómo se ensambla todo esto, ¿no? Nos parecía que la monarquía de España en la época moderna era un ejemplo muy interesante que podía servir para entender otras realidades. Alguno de vosotros comentaba hace unos días con Diana y ¿podríamos establecer alguna comparación con lo que ocurre con el imperio otomano? Pues quizá podemos establecer, porque nuestra intención es partir del caso de la monarquía de España para entender una realidad que luego se dio en el imperio británico, se ha dado en otros imperios, en otros sistemas políticos complejos, pero que quizá la monarquía de España fue pionera en el sentido de que fue el primero de estos sistemas de alcance verdaderamente planetario, con lo cual las piezas que había que ensamblar eran muchas, muy alejadas entre sí, muy dispares entre sí y por lo tanto el esfuerzo de coordinación era especialmente titánico, ¿no? Entonces nos parecía que este era un tema, ¿no? El papel de la cultura en el ensamblaje de estas piezas, ¿no? El papel de las transferencias culturales, ¿no? Como, digamos, llamemos así modelos, a mí no me gusta la expresión, pero culturales de un lugar se desplazan a otros, son asimilados en otros lugares, son reinterpretados en otros lugares. Por ejemplo, en este proyecto hemos incorporado una dimensión que no teníamos en los anteriores, que es el mundo atlántico y el mundo del Pacífico, ¿no? Porque muchas ideas, en algunos casos originarias de Italia, que luego llegan a la península ibérica, son lanzadas, son reproyectadas al mundo del Atlántico y del Pacífico, donde son reelaboradas. Nos interesa este concepto de la reelaboración, de la asimilación, de la relectura de mensajes culturales, ¿no? Nos interesa la relación entre el espacio político y el espacio cultural, ¿no? Las fronteras políticas de la monarquía de España están claras, pero qué relación hay entre las fronteras políticas y las fronteras culturales. Hay un concepto que utilizamos mucho en la memoria, que puede ser muy discutible y que podemos discutir, por supuesto, que es el concepto de campo cultural. Es decir, que la monarquía de España como campo cultural es el subtítulo de uno de los proyectos. Bueno, lo que quiero decir es que ya veis que son dos proyectos, un proyecto coordinado con dos subproyectos, que intenta, que aspira a desarrollar una reflexión teórica de una cierta envergadura, que nos permita dialogar con investigadores que trabajan sobre otros ámbitos geográficos o sobre otras cuestiones dentro de un ámbito geográfico similar. Pero nos parecía que la teoría es lo que al final permite establecer puntos de encuentro para este diálogo. Bueno, yo no quiero alargarme mucho más. Le doy ahora la palabra a Diana. Luego quiero darle la palabra también a Juan. Y luego ya entramos con las intervenciones, digamos, del programa de la mañana. Buenos días a todos. Bien, yo también quiero agradecer a la dirección del Museo Arqueológico Nacional y a la persona de Juan Cruz que ha estado mediando para que pudiéramos disponer de este espacio privilegiado que hoy nos acoge aquí. Y quiero, además, decir que estamos especialmente contentos de poder celebrar este encuentro aquí porque uno de nuestros compromisos como proyecto de investigación es justamente tratar de traspasar las fronteras del mundo académico para intentar llegar a otras esferas, a otros círculos sociales. Y, por lo tanto, es un honor y estamos muy felices de estar aquí. Y también quiero aprovechar para dar las gracias a la Facultad de Geografía e Historia de la UNED que también nos ha brindado apoyo y financiación para poder coordinar y poder organizar este encuentro aquí. Y más allá de daros la bienvenida a todos como integrantes de los dos proyectos de investigación también quiero dar la bienvenida a algunos invitados que han venido aquí al Banco Ñe de la Universidad de Tours, a Tílio Antonelli del Palacio Real de Nápoles, a Blanca de la Valgoma, doctoranda de la UNED que se ha incorporado recientemente también al proyecto y que también nos acompaña. Y estoy viendo aquí también a Bernardo García García, a Jorge Fernández Santos, a los que os agradezco mucho el interés que habéis mostrado en poder acompañarnos hoy aquí. Bien, poco más puedo decir, más allá de, he hablado de ese compromiso por ir más allá del estricto mundo académico, pero también quiero recordar que en estos largos años en los que ya llevamos trabajando al amparo de ese grupo que constituimos hace años de poder y representaciones, también hay que recordar claramente nuestro compromiso metodológico y creo que la presentación de Joan Luis ha sido una buena muestra de ello. Estamos comprometidos en tratar de ver cómo podemos hacer más eficaz nuestra investigación cuando colaboramos historiadores del arte, historiadores y también personal y personas implicadas directamente en el mundo de la museografía. Y claro, hay que también aclarar algunas cuestiones de orden organizativo de la jornada de hoy porque, como habréis visto, la jornada se estructura, se articula en torno a ocho grandes sesiones que no son más que el reflejo de las ocho grandes líneas de investigación que tenemos el proyecto coordinado en su conjunto. Y de manera voluntaria hemos querido ir intercalándolas, estas sesiones, combinándolas estrictamente pertenecientes al subproyecto de Joan Luis Palos y al mío para ir viendo cómo existe una coherencia interna sobre el trabajo que vamos a desempeñar cada uno de nosotros en el conjunto del proyecto. Iremos reduciendo la lente, el punto de observación, desde las dinámicas, los procesos más amplios que afectan al conjunto del imperio para ir reduciendo, como digo, la lente hasta un panorama más estrictamente madrileño en el que haremos un esfuerzo por dibujar, cartografiar esa condición internacional de la ciudad, de la Villa de Madrid. Bien, y también, como un último apunte, quería pediros a todos que fuéramos conscientes de que más allá de un workshop al uso, este va a ser un encuentro en el que debemos señalar aquellas preguntas que creemos que puedan afectar a nuestra contribución específica al proyecto con la de los demás integrantes del proyecto. Por lo tanto, no os preocupéis en excesos y en esos escasos diez minutos de los que disponéis, no podéis explicar todo lo que implica vuestro caso de estudio en particular en el conjunto del proyecto, porque se trata, como digo, de buscar sinergias de colaboración y sinergias de trabajo. Por lo tanto, animaros, por favor, a que respetéis los tiempos. Cada sesión se precede por una intervención de quien hemos designado como una figura de coordinador de la línea y de la sesión temática de unos quince minutos, que da paso luego a una intervención de escasos diez minutos de los integrantes de cada uno de los bloques temáticos. También comentar que muchos de los integrantes de los dos proyectos están simultáneamente en más de una línea de investigación. Ello no se refleja, por lo tanto, en el programa, pero sí que animaremos a que todos aquellos que se sientan directamente implicados en cada una de las líneas puedan aportar matices o comentarios a lo que se plantee. Por la cuestión de organización, cada bloque temático, veréis que hay alguna intervención, pero en realidad es mucho más compleja la estructura del proyecto y hay muchas más dinámicas conjuntas. Y queremos que eso también se pueda percibir a lo largo de la jornada. Bien, yo ya creo que era todo lo que quería decir. Si te parece, pues cedemos la palabra a Juan Cruz, el Museo Arqueológico Nacional. Gracias. Bueno, muchas gracias a Joan y a Diana. La verdad es que para mí no ha sido un gran esfuerzo y, al contrario, estoy muy halagado por poder estar en un proyecto que me habéis ofrecido, estar en este proyecto tan sólido, con muchos años de baje a las espaldas de sus directores. Y simplemente quiero recordar algunas cosas de carácter práctico. Bueno, os daré la lata un poquito a los ponentes, dándoos una hoja que tenéis que poner vuestro DNI y firmar, porque no están filmando desde ahí arriba. Y es simple para colgarlo luego en YouTube, pero vamos, no tiene mayor implicación. Y lo que vais a firmar, quiero decir, no penséis que… Estáis siendo filmados. Cualquier cosa que digáis. Vale. Y luego también me han preguntado algunos de los ponentes si se puede ver la exposición de Carlos III, que se cierra justo hoy. No hay problema, siempre que… Bueno, no nos vayamos todos juntos y dejemos al ponente solo, mientras que estamos viendo la exposición. Simplemente, lo demás, no hay ningún problema. Quiero dar las gracias especialmente a Andrés Carretera, el director del museo, por su buena disposición para poder reunirnos hoy aquí, en estas magníficas instalaciones. Y me parece que eso es todo. Tampoco quiero robar más tiempo a los ponentes, porque ya vamos con un pelín de retraso. Muchas gracias. 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 Gracias.